qué tal amigas amigos muchísimas gracias por vuestra compañía y el vídeo de hoy pues ya lo habéis visto en el título para que hacer más spoilers el disco donde estaba debian 12 el que no he tenido narices a casar paywire con jack ardour ha sido vilmente sustituido aquí estáis viendo un trozo del monitor donde se ve el arranque y quiero que veáis este arranque pero tranquilos no voy a hacer ninguna foto sino que aquí en este obs ya tengo preparado la gran capturadora de vídeo slim book como podéis ver aquí y aquí tenemos pues lo que sería un trial boot como podéis ver trial me lo he inventado no no creo que signifique tri precisamente lo mismo que dual se significa dos zorin sigo manteniendo kdn o en 6.0 con todas sus virtudes y con sus aún más defectos eso hay que ser conscientes para mí no es una distro digamos perfecta para tenerla para el día a día al menos con la caña que le doy yo a todo el sistema multimedia como a mí me gusta tenerlo y por último la siempre valiosa linux 10 21.3 virginia y esta partición es la que siempre os he dicho no partición aquí hay tres ss des como podéis ver los ssd son prácticamente iguales misma capacidad sea no se pisan entre ellos y cada distribución está en su propio ssd y cuál ha sustituido a debian 12 pues allá va como veis va arrancando y aquí pues ya tendríamos el el login y aquí lo tenemos zorin en estado puro y vamos a entrar en más detalles después de la entradilla pero spoiler aquí está todo 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 y aquí está todo 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 pues ya estamos por aquí después del prólogo y como podéis ver al zorin o ese otra vez flamante zorin o ese parece ser que es la distro que ahora está de moda desagrada a muy pocos y gusta a muchos y que más se puede pedir dentro de las circunstancias en que está basada en un ubuntu 22 04 lts pero que para una gran mayoría de máquinas pues aún nos va a hacer mucho servicio dada la gran compatibilidad que aún sigue manteniendo como siempre yo la voy a tunear para mi sistema ardor para no variar perdonadme pero es lo que hay y alguien se tenía que dedicar a este dao no he visto pocos pocos youtubers en nuestro más pequeño entorno que se dediquen a lo mismo o al menos pues usuarios que se dedican a lo mismo pero por lo que sea pues no se dedican a hacer de youtuber en este sentido como decía pero en fin no me enrollo más y si menos a creo que ya lo tenía hecho de antes sí y aquí tenéis lo otro ya nos lo pongo porque está muy manidos el mismo ordenador de siempre pero esto es lo que nos interesa aquí sí que nos encontramos algo muy bueno porque sé que no me va a fallar una instalación de ardor después de actualizar este paywire pues por lo menos a la versión 1.03 si puede ser no sé cómo irán los ppas aquí en que digamos en qué versión de paywire nos encontraremos pero creo que estaremos bastante la última también intentaré meterle el ppa de mesa y un largo etcétera para tenerlo bien tuneado y ahora viene la sorpresa para muchos de vosotros por el tema kernel y es lo siguiente un en menos a y aquí veis que estoy probando el 6,7 licuórix primero porque el licuórix ya os dije una vez que no lo había probado nunca ya tocaba segundo porque parece ser que este licuórix es de baja latencia ya veremos si así nos lo indica cuando empecemos a instalar todo el entorno alrededor de ardor a ver en si nos dice que es de baja latencia realmente o pasará olímpicamente del el famoso cadence que aquí quedará catatónico ya os lo aviso pero como informador de entresijos del kernel pues a ver qué encuentra y sin más dilación pues no voy a repetir muchas instalaciones de las que ya he abusado de vosotros y de vuestra paciencia sino que os lo voy a dar todo ya por hecho secuencia a secuencia bueno pues aquí os muestro el primer paso en toda su grandeza dejarme probar primero por sinaptic que sería la muestra de de qué versión de paywire tenemos instalado y nada más y nada menos que usando el filtro rápido de paywire que me encanta y vuelvo a decir nunca agradeceré lo suficiente hay hoy yo todos sus tutoriales esto del filtro rápido o implementarlo en paywire es otra maravilla y desde aquí mi mención vamos a seguir con la palabreja y aquí pues os comento paywire audio client librerías como veis ha quedado instalado eso sí aquí lo he tenido que hacer a través de ppas también en un tutorial en el blog de yo yo de blogs al morejo geek sigue funcionando perfectamente porque está basado en ubuntu 22.04 y es válido para todas sus derivadas como bien dice su título sigue funcionando y lo que os decía aquí ha quedado bien instalado paywire audio client librerías y ha quedado instalado paywire alza yo recuerdo que en el vídeo anterior estos dos módulos no sé si asociados a más paquetes dentro de mi ignorancia como es lógico pues me daba paquetes rotos cuando lo intentaba instalar desde este sinaptic en debian 12 nada más tenéis que remetiros a los vídeos anteriores y lo último que descubrí es esto y lo dejado como los dije en vídeos anteriores como pendiente y me estoy enrollando porque este vídeo no va de esto que más podemos hacer pues si podemos abrir la terminal me pongo aquí y pues por ejemplo si hacemos el p a c d l info que es un comando que ya me daba error en debian 12 aquí no me da error y aquí lo único que hace es confirmarnos que el nombre del servidor es pulse audio on paywire 1.0.3 con los 48 mil hercios de sampler y de rigor que sabemos que nos lo deja así acordaos echando para atrás este vídeo que hace un rato estábamos a 44 mil 100 volveremos a dejarlo 44 mil 100 si es muy fácil pero no voy a enrollarme más sobre esto es con el famoso sudonano y editar un paywire.com entonces que nos resta por hacer pues seguir con la parafarnalia y también iré parando secuencialmente y grabando y también demostrando que no estamos perdiendo audio y que este thorin o ese es de lo más super estable y si ya está todo instalado y cuando digo todo pues me refiero a esto como podéis ver cuyac por descontado ardor que debe estar por aquí caden la sun y para mí para mí inutilidades dentro de mi ignorancia como de ser katia claudia etcétera etcétera no las utilizo nunca muy al principio con pulse audio aún podía haber hecho mis pinitos pero aquí quiero que veáis la grandeza y la grandeza de un sistema que no me está poniendo pegas como puede ser zonin es que aquí podéis ver paywire y jack como podéis ver conviviendo perfectamente con el residuo de pulse audio jack sing por aquí que se me va a este playback de la audio box que a su vez la audio box este este captura de aquí del audio box que aquí no va por libre todo como podéis ver está en paz está en armonía es lo que no he logrado casar con debian 12 y ya sé que las comparaciones son odiosas y se me va la olla con los dos últimos vídeos porque porque siempre será una espinita clavada aquí veis que el capture de micrófono del audio box va directamente donde tiene que ir al micrófono auxiliar y que faltaría hacer aquí pues acabar de configurar cuatro cositas de cadens que aún no lo he hecho nada más he querido mostraros de entrada después del último reinicio de haber instalado todo el entorno de kx studio jack cadens etcétera etcétera y aquí pues no se rompe está en armonía no se separan vuelvo a repetiros lo mismo cuidado que con debian 12 me daban las librerías y me daban el paywire alza paquetes rotos porque lo sigo ignorando ya veremos más adelante si si me vuelven a entrar ganas de enrollarme con este problemilla no viene al caso bien queridas queridos viene la prueba del algodón el algodón no engaña vamos a ver si hay suciedad o todo sigue de una limpieza y una blancura exuberante vamos a crear un poquito de suspense qpw graph aquí ya tenemos una maraña que con perdón de la expresión te cagas así que voy a empezar a quitar hilos que no nos hacen ni puñetera falta que estén enrutados el stream cam estereo analógico el micrófono de la cámara web desconectar esto evidentemente del sistema que no me se veis paywire pw que se me va a obs estudio por paywire un hilo directo que no sé exactamente qué hace pulse audio funcionando o mejor dicho jack pulse audio es una cosa enmascarada pero que como hemos dicho hemos dicho antes sigue por ahí como medio camuflado no sabemos por qué el playback del audio box recogiendo información de aquí o ves estudio audio de escritorio lo tenemos desde la monitorización de mi audio box paywire aquí jack como eso he dicho en la secuencia anterior de una armonía vamos casi celestial este playback muy tan yo aunque vaya with in audio estéreo que vaya por paywire lo quito porque no deja de ser el audio interno que va con los agujeritos esos de ya que hay dentro o detrás de en este caso y delante también de esta maquinita el look back de momento lo voy a quitar también para que este with in capture también este look back también no es algo que que nos moleste personalmente pero es para hacer un poco de limpieza y como os digo obs grabando perfectamente y aquí todo el sistema de paywire como veis arriba en un tilted one a paywire graf cutegui interface así de de chulo es esta esta patch by pues como os decía conviviendo todo en armonía y que nos faltaría de momento el suspense lo vamos a dejar un poquito en segundo plano aquí cadens es una cosa que ya no vamos a mirar más veo que me queda el sistema siempre en performance ya me arranca en performance por defecto no tendré que acordarme a ya no sé si lo tengo en power safe mira pues para funcionar con algo ya lo tengo en performance porque veis está on demand user space y performance pues ya lo dejo así ningún problema user in audio group y es que más queremos él hemos dicho que esto es un 6.7 licorix que se supone que es de baja latencia en origen bueno pues este desgraciado de cadens nos lo sigue detectando como un kernel normal sabemos que es de baja latencia y ya me está bien igual nos daba error igual que con el shaman rt y como era de esperar y así debe ser pues aquí cadens no tiene por qué configurar nada lo hace todo pay wire se queda catatónica esta parte de la configuración y nada más nos resta perder a lo mejor unos segundos el audio cuando haga la arrancada ardor pero no pasa nada ya lo he probado antes y me puede fastidiar o desconectar desenrutar todos los cables de obs pero vamos vamos a correr el riesgo nueva sesión sigo grabando open sigo grabando perfectamente está yendo bs esto es un sistema totalmente multimedia que os quería decir no tiene por qué entrar un señor ardor y vuelvo a repetir ignoro si lo hacen otros secuenciadores y destrozar me el audio de aquellas maneras no destrozado que te queda raro y no lo voy a hacer más grande tampoco aquí ardor nada más tenemos aquí un metrónomo si veo que me captura que me captura audio del escritorio pues es que la prueba del algodón ha salido perfecta qué más queremos por cierto no luce bello aquí ardor en medio de todos los módulos de pay wire jack etcétera etcétera y sin pisarse nadie quizá choca un poco que tanto pulse audio jack source como pulse audio jack sync no se meten directamente en ardor tampoco ahí lo dejo va fetén prueba del algodón superada mente pues haceros saber que regreso a thorin en el pc de pruebas evidentemente no lo sé si más adelante podría llegar a sustituirme a un linux min podría ser ya digo no me desagrada estoy dentro del grupito de usuarios dentro de nuestra pequeña comunidad que zorin pues lo encontramos oye fetén y ya está no me enrollo más lo dejo más palabrejas para el próximo vídeo amigas amigos sobre todo sobre todo mucha salud para todo el mundo y hasta pronto no